Primer partido en el club de los 16avos de final, femeninos del Bosch German Padel Open y primera batalla. Pareja 17 del torneo contra pareja 18. Teresa Navarro y Marta Caparrós cara a cara con Lea Godalier y Elia Matreain. Empezaban las dos parejas a un ritmo pausado y eran Navarro y Caparrós las que demostraban más ambición al resto en el arranque. Generaban más peligro que sus rivales y eso les servía para adelantarse con un break en el sexto juego. Tras consolidar esa rotura, se colocaban 5-2 el resto para cerrar el primer set. Y aunque no lo conseguían entonces, con su saque finiquitaban la primera manga con un 6-3. En el segundo set, el partido se ordenaba. Aunque Matreain y Godalier se mostraban más contundentes al resto, no conseguían desequilibrar la balanza. Ambas duplas llegaban igualadas al décimo juego del set y entonces la francesa y la española sí lograban imponerse. Un 7-5 les daba el segundo set y la posibilidad de remontar el partido. A Matreain y Godalier empezaban con fuerza e impulsadas por esa victoria in extremis del segundo capítulo. Pero Navarro y Caparrós pronto daban el golpe definitivo. Dominaban la zona de ataque y apenas cometerían errores en defensa, lo que les permitía cerrar el partido con un rotundo 6-2 en el tercero. ¡Vamos! 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 Uno de los partidos más ajustados de la jornada protagonizaba el siguiente enfrentamiento de 16 sabos, la dupla número 23 del mundo y la revelación de este año Alejandra Alonso y Andrea Austero frente a la pareja 25, Jimena Velasco y Noa Kanovas. Cuatro de las jugadoras más prometedoras y con más futuro de World Padel Tour saltaban a la pista dispuestas a demostrar todo su potencial y un intercambio de breaks, nada más comenzar, daba buena muestra de ello. Tras esos primeros compases más desordenados, Alonso y Ustero subían el nivel. El primer break caía de su lado en el cuarto juego y con un 4-1 tomaban distancia en el luminoso. Una distancia que resultaba clave y con un 6-2 en 40 minutos, Alonso y Ustero se acercaban a los octavos. El partido seguía la misma dinámica y de nuevo eran Ustero y Alonso las que se hacían con el dominio en el momento clave. Un único break les permitía alejarse en el segundo set y con esa ventaja cerraban el partido. Un 6-3 y Alonso y Ustero ya estaban en los octavos de final. Choque de trenes en el Bosch German Padel Open 2023. Claudia Jensen y Verónica Virseda frente a una dupla que llegaba a estas instancias tras superar la fase previa. Águeda Pérez y Patricia Martínez. Con las ideas claras y muy concentradas saltaban al 20 por 10 Virseda y Jensen. Querían hacer pronto los deberes y con un break nada más arrancar se adelantaban en el encuentro. Con ese break avanzarían con paso firme por la primera manga hasta cerrarla con un 6-3. En el segundo Virseda y Jensen no solo no se relajaban, sino que aumentaban sus prestaciones para que a sus rivales les resultase imposible intentar darle la vuelta al partido. Un 6-1 cuando se cumplía la hora exacta de partido colocaba a Vero y Claudia en la siguiente ronda. Continuaba en Alemania una de las jornadas de dieciséis avos más ajustadas de la temporada, para muestra el partido que enfrentaba en la pista 3 a las gemelas Sánchez Zalayeto con Alix Colombón y Lorena Rufo. Las gemelas afrontaban el partido con una marcha más que sus rivales y con un 2-0 se presentaban en tierras alemanas. Pese a que ambas parejas están separadas por solo 5 puestos en el ranking, la dinámica dentro de la pista era muy diferente. El dominio era absoluto por parte de la Sánchez Zalayeto que tras ese primer break ampliaban la ventaja con otro. Finalmente un 6-0 adelantaba a unas gemelas arrolladoras en el encuentro. En el primer juego del segundo set, Colombón y Rufo conseguían estrenar su gasillero, mucho más ajustado que el primero avanzaba un segundo capítulo en el que las fuerzas se igualaban. En el noveno juego llegaba el primer break que colocaban las gemelas 5-4 y saque para cerrar el partido. No fallaban y con un 6-4. Majo y Mapi lograban su billete a los octavos de final. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Los lazos! ¡Suscríbete al canal! ¡Los lazos! Victoria Iglesias y Claudia Fernández, una de las parejas de reciente creación del circuito, debutaban en el Bosch German Padel Open frente a una dupla que lleva casi toda la temporada junta, Arantxa Soriano y Sandra Baybé. El encuentro empezaba con ambas parejas poniendo a buen recaudo su servicio. A pesar de que las dos eran capaces de generar bolas de break, ninguna lograba aprovecharlas hasta que en el octavo juego Iglesias y Fernández se colocaban 5-3 y saque gracias al primer quiebre. Una situación adversa para una Soriano y Baybé que sin embargo remontarían tras recuperar en el siguiente juego e igualar a 5 el marcador. Y no solo eso, sino que con otro break, Baybé y Soriano cerraban el primero con un 7-5. En el arranque del segundo, el break se convertía en el plato típico y en esta situación de inestabilidad al servicio, Victoria y Claudia salían vencedoras. Se despegaban hasta 4-1 el marcador con una rotura de ventaja. Con otra en el sexto juego finiquitaban el set con un 6-1. Y no solo el laterale. En el momento en el otro, el instructor de la Escuela de María Ás saucilla y Todo por decidir en un tercer capítulo en el que Soriano y Belver recuperaban las buenas sensaciones del primero y se adelantaban con un 2-0. Los siguientes cuatro juegos caían del lado de Iglesias y Fernández que le daban la vuelta por completo al set. Con esa ventaja y un ajustado 6-4 en el tercero, Víctor Iglesias y Claudia Fernández conseguían la victoria y la clasificación a los octavos. ¡Gracias!